Ese toque, guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al hilo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero loco mío El hombre que yo amo sabe que lo amo Vuelve siempre lejos pero vuelve al hilo El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero nada, pero loco mío Everybody's got a thing Pero solo nunca de end up late All was written out in vain Just take care that thinks now we're having Don't you worry about a thing Don't you worry about a thing, mama Cause I'll be standing on the side When you take it on When you get on When you get on Tampoco estoy haciendo un reproche Usted es dueña de su vida Y de su cuerpo y de sus noches Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso Fiel con piel Hasta ayer Hasta ayer Y perdona usted señora Pero cuando el alma llora El silencio no es remedio Para calmar el sufrir Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios Y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño Cuando las penas me acechan Que me llevo al mismo cielo Y a la tierra me regreso Y reza, 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 que reza Y aunque ya no tenga cura El recuerdo de su beso Me lleva hasta la locura Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tú eres muy consentida Y quien lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tú eres muy consentida Y quien lo sepa todo el mundo Mejor presentación de cantantes Con mejores puntajes Y la segunda ronda En la apertura de Rojo El valor del talento Y con ustedes Nuestro conductor El señor Quique Casado